¡Gracias! 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 ustedes ya saben, pues hoy tenemos esta misa para dar gracias a Dios y también para presentar a la hermandad de Emmaus oficialmente en nuestra parroquia. Pues bienvenidos a los hermanos que han venido de otros lugares para acompañarnos y también a los hermanos de Emmaus, de esta comunidad, por acoger también a los hermanos que vienen a visitar. Pues este es un comienzo. Pues vamos a contar con su apoyo porque el Señor que ha resucitado nos va a dar la fuerza para seguir hacia adelante. Es algo que esperábamos ya hace mucho. Pues por fin estamos aquí en esta presentación. Pues comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Amén. 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 La primera lectura de hoy, naja la historia de un pastor ordinario. Amós, que fue elegido y llamado por Dios para ser profeta de Israel. Escuchemos la lectura con atención. Amén. Amén. Primera lectura del libro del profeta Amos En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amos Vete de aquí, misionario, y huye al país de Judá Gánate allá el pan profetizando Pero no vuelvas a profetizar en Betel Porque es santuario del rey y templo del reino Respondió Amos Yo no soy profeta ni hijo de profeta Sino pastor y cultivador de hijos El Señor me sacó de junto al debaño y me dijo Ve y profetiza a mi pueblo Israel Palabra de Dios El Salmo 85 es una invitación Para que todos prestemos atención a lo que Dios dice Y lo que hace para salvar al mundo Con el salmista pidamos la misericordia y la salvación de Dios Diciendo, muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos La salvación estalla cerca de sus pies Y la gloria habitará en nuestra tierra La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se desan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación El Señor nos dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él La salvación seguirá sus pasos Muéstranos Señor tu misericordia y danos En la segunda lectura San Pablo habla de la finalidad de nuestra llamada Y nuestra existencia Que es dar gloria a Dios con nuestra vida Escuchemos con atención De la carta de la foto San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en Él Con toda clase de mentales espirituales celestiales Él nos eligió en Cristo Antes de crear el mundo Para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos Por el amor y determinó Porque así lo quiso Que por medio de Jesucristo Fuéramos hijos Para que alabemos, glorifiquemos la gracia La gracia con que nos ha favorecido Por medio de su Hijo amado Pues por Cristo, por su sangre Hemos recibido la gracia con el perdón de los pecados Él ha prohibido sobre nosotros el tesoro de la gracia Con toda sabiduría e inteligencia Dándonos a conocer el ministerio de la voluntad Este es el plan que había proyectado Realizar por Cristo cuando llegaba la febritud de los tiempos Hacer que todas las cosas Las del cielo y las de la tierra Tuvieran en Cristo por cabeza Palabra de Dios Péanamá Gracias. 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 Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro, tú eres nuestra fuerza y nuestra esperanza. Abre nuestros corazones a tu gracia para que siempre conozcamos y hagamos tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Límpiame y sálvame 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 Con la vida, con la en tu corazón, llame tu amor y llévame. Cambia de paz en tu carne, y me vino en tu sangre ya mi Señor, renuévame. Límpiame, y sálvame. Oren hermanos y hermanas, para mí este sacrificio, mi hoy de ustedes se aclarará de adiós Padre y todo lo poderoso. Mira Señor los dones de tu iglesia suplicante, concede que al recibirlos, sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios, todo poderoso y eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo. Sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste a aquellos dones, que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo, 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 que sea Señor, Dios, el universo, que nos está en el cielo, y la tierra de su gloria. Santo, 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 es el Señor desde el universo Que nos está en el cielo y la tierra en su gloria Hosanna en el cielo, Cristo del que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Cristo del que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo, eres el verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo es tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo Das bien y santificas todo y congregas a tu pueblo sin pesar para que ofrezcan con honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el hogar Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, el Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque la noche, porque el mismo la noche que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias a mi Hijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y comandos de él, porque esto es un cuerpo que será entregado por ustedes Amén 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 dando gracias de bendigo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mis santos sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía bendecido seas mi Señor bendecido seas mi Señor bendecido seas bendecido seas bendecido seas mi Señor este es el sacramento de nuestra fe asignamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa que ofrecemos en esta acción y gracias el sacrificio vivo y sano dirige admirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya demoración quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad juntos con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su Esposo Santo José los Apóstoles los Mártires San Antonio María Cared y todos los santos por cuya intercesión confiamos en tener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Fisco Santiago al orden Fiscopal y a los presbígios y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre y decir por Dios a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo ya nuestros hermanos y juntos los que fueron nombrados pero siempre nuestros padres familiares y cuantos murieron de tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro porque concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Am Santificado sea tu nombre, venga a nosotros por él, para hacer tu voluntad en la tierra y en el cielo, la danza hoy en nuestra parte de la vida, perdona nuestras defensas, como también nosotros, pero no más a nosotros que cuida, y nos tiene que ver a nuestros hijos, y que vivimos en la vida de la madre. Líbranos de todos los males, Señor, y conférenos la paz de nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, confétele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con los siglos. Nos damos fraternalmente un signo de paz. Tus manos son palomas de la paz. Tus manos son palomas de la paz. Puedes sentir la suerte de encontrar en tus manos palomas de la paz. Tus manos son palomas de la paz, tus manos son palomas de la paz. Te puedes venir, nació te va a importar, tus manos palomas de la paz. Oh, cordero, cordero, cordero de Dios bendito, del pecado de morir. ¿Qué te da de los hombros? Oh, cordero, cordero, cordero de Dios bendito, del pecado del mundo. ¿Qué te da de los hombros? Oh, cordero, cordero, cordero de Dios bendito, del pecado del mundo. ¿Qué te da de los hombros? Oh, cordero, 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 cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ditosos los invitarios a la plena del Señor. Gracias. 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 El Cuerpo de Cristo, 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 el Cuerpo de Cristo. Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Llámame a ser ahí Llévame donde los hombres Necesiten más palabras Necesiten más ganas de vivir Donde parte la esperanza Donde parte la alegría Siempre me ríste Por no saber de ti El cuerpo de Cristo Mi corazón sincero Para que casi pierdo Tu gran deshacer El cuerpo de Cristo Entre mis manos sin cansancio Mis dos de mis labios La fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde parte la esperanza Donde parte la alegría Simplemente no nos haré de vivir Y así Por marcha de cantando Por calles de cantos Pero lo bueno que es tu amor Donde parte la esperanza Donde parte la esperanza Donde parte la esperanza Tengo una misión No me parque la esperanza, no me parque la alegría, simplemente por no saber de ti. El cuerpo de Cristo. Señor, toda mi vida nueva, antes de que las tengo, desgaste un ser. El cuerpo de Cristo. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu llámame a servir. Llámame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde parte la esperanza? ¿Dónde parte la alegría? Simplemente por no saber de ti. Eres tú, Jesús. Eres tú. 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 Eres tú Porque el consuelo sobre él te mirarás Eres tú la Palabra de Dios Y ahora entiendo la Palabra de Dios Destino de mi enamorar en mi pecho Eres tú, eres tú, eres tú Eres tú en un roso de pan y en un foco de vino Eres tú, Jesús, eres tú Eres tú en un roso de pan y en un foco de vino Eres tú, principio y fin, marcial de la vida Eres tú, luz, luz, Dios, Señor, verdadero Eres tú, mi Señor y Dios Eres tú, mi Señor y Dios Eres tú, Jesús, eres tú Eres tú en un roso de pan y en un foco de vino Eres tú, Jesús, eres tú Eres tú en un roso de pan y en un foco de vino Eres tú, Jesús, 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 Jesús Hermanos y hermanas de Maúsa que se pongan de pie Pasen al frente y se rodee la iglesia si pueden, no hay problema, se pueden parar Pueden salir y rondear la iglesia Música Víjeles con ti, solo soy un pecador. Más que el pecado de mi vida será aquí. Más que el pecado de mi vida será aquí. Y tus pasos seguir, seré en ti y oir. Pero me vienes que acondera. No creíste, me convertí. Ahora sé muy bien, porque dices que eres tú. También comprendí el camino de Jesús. Más que el pecado de mi vida será aquí. Más que el pecado de mi vida será aquí. Más que el pecado de mi vida será aquí. Más que el pecado de mi vida será aquí. Más que el pecado de mi vida será aquí. Más que el pecado de mi vida será aquí. Más que el pecado de mi vida será aquí. Más que el pecado de mi vida será aquí. Más que el pecado de mi vida será aquí. Más que el pecado de mi vida será aquí. Más que el pecado de mi vida será aquí. Más que el pecado de mi vida será aquí. Más que el pecado de mi vida será aquí. Más que el pecado de mi vida será aquí. Más que el pecado de mi vida será aquí. Más que el pecado de mi vida será aquí. Más que el pecado de mi vida será aquí. Más que el pecado de mi vida será aquí. Más que el pecado de mi vida será aquí. Más que el pecado de mi vida será aquí. Más que el pecado de mi vida será aquí. Más que el pecado de mi vida será aquí. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias! 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 Jesús Cristo ha resucitado Él me liberó, Él me transformó, Él me perdonó Él me liberó, Él me perdonó Él me liberó, Él me perdonó Él me liberó, Él me perdonó Jesús Cristo ha resucitado Pero no, 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 no Jesús Cristo ha resucitado. Jesús Cristo ha resucitado.